muy bien este es el vídeo número 535 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior ajustamos la apariencia de los botones del diálogo del tiquete vayamos a la vista aquí estos botones a ver los señalos no está activa la herramienta de epic pen ya estos botones tienen los colores del tema de bus traf bueno aquí pasó algo y acabo de detallar ese aspecto el logo quedó de color gris porque solamente una imagen para representar el logo y esa imagen la modificamos pero bueno no pasa nada es un aspecto que luego podemos cambiar perfecto digamos que referente al tiquete ya tenemos ya tenemos una funcionalidad significativa lo que haremos a continuación es modificar el contenido por ejemplo el nombre del parqueadero como obtenemos el nombre del parqueadero hagamos lo siguiente escribimos aquí parqueadero y utilizan primero que todo obtengamos el aire del usuario usuario hay di corran y hacer hay di podemos hacer lo siguiente parqueadero parqueadero y podemos realizar la búsqueda de esta manera creo que inclusive en alguna en una vista de estas rutas perdón ya tenemos vamos a ver no deja a ver a ver a ver a ver que pasa ahí aquí buscamos corren user este es el que nos sirve vamos hasta el final así o sea ya no necesitamos esta bueno sí pero esto es el nombre del parqueadero aquí ya podemos decir parqueadero punto nombre el registro comercial cuál es el en la tabla parqueadero el root el root el root podemos dejar la palabra a ver registro registro comercial y aquí utilizamos root vale entonces a continuación a continuación la placa la placa del vehículo como la obtenemos tenemos que incluirla aquí entonces a ver placa placa de esta manera de esta manera es básicamente bueno nos sirve esta expresión para indicar que siempre debe ser una cadena de caracteres así podemos quitar esta variable costo servicio el costo servicio también debería venir ahí porque al momento de bueno aquí en el costo servicio podríamos hablar de la tarifa para el tipo de vehículo lo que se acaba de registrar ok como lo hacemos ahí al momento de realizar el registro por ejemplo decimos aquí refrescamos esta vista bueno está detenido el servidor escribamos flags sobran ya perfecto seleccionamos la sede seleccionar ahí y ah vale y vamos a presionar aquí ingreso vehículo entonces escribamos por ejemplo triple A 505 coloquemos el 506 perfecto M29 escribamos aquí digamos que es un bus escolar vaya nos falta incluir la URL la placa en la URL entonces aquí en parqueos antes de avanzar un commit que diga lectura lectura de los datos lectura de los datos del parqueadero vehículo cliente y tarifas perfecto y en el archivo parqueos punto html aquí se hace la generación del ticket entonces podemos dejarlo de esta manera aquí tendremos acceso a la placa entonces incluimos la placa como tal ok regresamos aquí a roads nombre atendedor bueno básicamente sería la del usuario el usuario que ha iniciado sesión current user punto nombre esta variable que se importa desde aquí desde aquí desde flags login tiene acceso al nombre del usuario condiciones del servicio este lo podemos dejar así básicamente necesitamos tener acceso al costo del servicio entonces como tenemos la placa busquemos el vehículo por esa placa así luego la tarifa vayamos un momento al modelo relacional tenemos el vehículo aquí está el vehículo y el vehículo tiene una tarifa bueno esta variable tiene un tipo de vehículo y el tipo de vehículo a ver es que vemos aquí vehículo vehículo tipo él tiene la tarifa y la tarifa tiene el costo bueno sería interesante nombre acá viene tarifa tipo y ahí podemos obtener la unidad ok entonces obtengamos la tarifa así así obtenemos la tarifa necesitamos el costo como es a ver tenemos la tarifa tenemos el costo y luego la unidad tarifa costo se obtiene de esta forma y la unidad tarifa unidad se obtiene de esta manera tarifa tipo punto nombre no si es unidad en lugar de nombre ok entonces para costo servicio indicamos lo siguiente así que hay costo tarifa costo por la unidad de tiempo esta variable se imprime aquí aquí está mal ahí está bien y esta es una cadena una cadena formateada de esta forma un commit un commit que diga obtención de del costo del costo por unidad de tiempo listo podemos subir estos cambios al repositorio remoto y realizaremos la prueba en el siguiente video adiós